¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, yo voy a decir algo. Yo voy a decir algo. Y estoy hablando seriamente. Yo nunca... Es que yo, a ver, yo siempre hago un tipo serio. No estamos solos. No estamos solos. Eso vale. Cada día estamos menos solos. Lo que es que la carretera existe, hermano. Ayer tuve una conversación muy íntima con mi esposa. Quien está absolutamente convencida de que los extraterrestres son parte de nuestra vida. Bueno, está bien. Ojo, yo no digo que no sea o no sea o no sea. Yo no sé. Yo no puedo asegurarlo. Pero bueno, no se demuestre lo contrario. Yo me dejo llevar por lo que dicen los que conocen del área. Esa es la... Dime tú. La actitud más inteligente de mi gente. Nosotros, hasta que se compruebe lo contrario, no podemos asegurar nada. Bueno, yo no sé. Pero bueno, yo respeto quienes piensan y creen en eso. Lo respeto porque, bueno, tampoco tengo evidencias en mis manos como para decir no existen los extraterrestres o si existen. O sea, no puedo decirlo, ¿no? Yo pienso, creo que no, pero bueno, cada quien, pues, tiene... Este es un tema. Este es un tema del cual se ha hablado por años y ha tenido, pues, mucha tela que cortar, como que dicen hoy. Ah, absolutamente, absolutamente. Yo estoy exactamente en la misma posición que tú. Pero bueno, tenemos a nuestro alrededor de gente muy querida que siente, piensa, cree. Y nosotros nos acompañamos. Serio. Sí, Víctor, un cuento. Yo no voy a decir quién porque es una persona conocida. Pero hace unos años, una persona que era mi vecina, en ese tiempo yo vivía en un edificio. Y ella vivía en el apartamento que estaba arriba del mío. Ok. Y claro, por supuesto, a través del balcón, digamoslo así, tú tenías, teníamos la misma vista. Bueno, me explico. Sí. Entonces, ella empieza a gritarme desde arriba. Y entonces me decía, pero mira, pero mira, mira allí en la montaña. Hay unos extraterrestres y tal. Y yo, ok, bueno, ok, puede ser, o sea, no sé, esas cosas. Insisto, por eso yo no quiero ni juzgarlos, porque al final, bueno, si crees, crees. Y de pronto, bueno, tienes a tu juicio tu evidencia, ¿no? Pero yo creo, yo, yo, Sergio, no creo, yo no creo que exista. O sea, lo que ellos dicen es lógico. Jennifer me decía ayer, por ejemplo, o sea, se ha descubierto que hay millones de planetas, millones. ¿Por qué va a haber vida en un solo planeta? Y eso es lógico. Eso es lógico. El tema es, bueno, cuando vengan, cuando los veamos. Entonces, porque esto que estaba mostrando ayer, yo me quedé impresionado. Les pido que vengan en Son de Paz y no nos vayan a destruir la Tierra. No, 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 que vengan en Son de Paz. Yo no quiero ni conocerlos. No, no, mejor no. Ahora, ¿esas momias o esos momificados eran unas personas? Bueno, según lo que han informado, las momias eran eso, eran momias. Y en su momento, según lo que han dado a conocer, algunas informaciones que hablan del tema, eran personas. Eran personas. Entonces, claro, eran personas que fueron modificadas en su momento, años atrás. Y, bueno, al parecer, ¿no? Es lo que dice una parte de la investigación. Pero bueno. Ah, bueno, se parecía en Haití todo. Yo estuve impresionado. Sí, es verdad. Porque la persona que lo estaba presentando decían que no sé cuántas compañías habían estudiado el carbono. Y entonces que tenían mil años. Bueno. Ahora, si tuvieron mil años, ¿por qué no volvieron? Es lo que yo me pregunto. ¿Sabes? No, no volvieron porque sabían que esa gente ve el futuro. Vamos, supongamos tú y yo que no creemos. Supongamos que de verdad. Mira, si ellos vinieron hace mil años, ellos vieron el futuro y dijeron, en el futuro, esta civilización tendrá un gran líder llamado Leito. Mejor nos vamos. Déjalo así, déjalo así, por favor, déjalo así. Déjémoslo así, déjémoslo así. Vamos a mandarle un beso a mi hermana, mi querida, adorada, amada. Gladys Rodríguez, eso sí. Una de las mujeres queriditas más admiradas de nuestro medio. Y yo absolutamente enamorado y fan cuando era, me tocó trabajar con ella y ser su amigo y, bueno, colaborar en su programa 500 mil millones de veces. Pero yo estaba perdidamente enamorado de Gladys cuando narraba las noticias del noticiero Benavisiones. Claro, cuando era la confesión. Claro, claro. Yo decía, pero es que no puede ser más hermosa esta mujer, Dios mío. Salud a su esposo. Sí, sí. Todo repito. Para cerrar y ya empezar con el tema que nos tocó, Gladys y yo estudiamos juntos en la universidad. Somos amigos, sí, 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 somos amigos de toda la vida. Estudiamos juntos y además hacíamos equipo en todos los trabajos que nos tocaban juntos, ¿no? Nuestra relación es muy, muy estrecha, bastante estrecha. Somos muy, muy buenos amigos. Y la conozco así entonces desde que éramos compañeritos de universidad. Así que bueno, que bastante. Adoramos, salamos. Bueno, hermanito, vamos a darle a ver qué información. Mira, de verdad, yo lo cometí esta semana. No sé qué tienes tú por allí. Sé que por ahí le vas a dar, pero bueno. Sé que el premio de los MTV Video Music Awards fue la gran noche para Taylor Swift. Que bueno, que yo creo que va a venir con todo en los próximos premios. Me va a arrasar unos cuantos premios. Seguramente va a llevarse varios premios Grammy. Qué sé yo, ya eso vendrá luego. Pero sí, fue una gran noche para Taylor Swift. Pero hermano, yo te digo, yo vi ese maravilloso musical, no sé cómo llamarlo. Pero un mini concierto que dio Shakira. Y dije, wow, Shakira está súper, está muy bien. O sea, desde todo punto de vista. Pero es una artistaza. Qué increíble como esa mujer se movió en no sé cuánto tiempo, duró como 15 minutos. Y cantó todas sus grandes canciones. Pero perfecto, ¿ah? Sí, Shakira es una mujer. Vamos a extenderme un poco, luego hablando de Taylor un poquito, para mencionar exactamente los premios que ganó. Seguro que va a hablar de Taylor porque él es todo un Swiftie. Sí, absoluto, absoluto. Shakira, bueno, yo la vi desde el 2000 en los MTV que se celebraron en el Radio City Music Hall. Y a partir de ahí hasta ahora han pasado 23 años en los que MTV y los Video Music Awards le han apoyado. Este premio es muy importante, esta presentación definitivamente icónica. Nos enorgullece que Shakira se haya convertido en una leyenda para el mercado latino, hispano y también para el mercado americano. Shakira es una, es un ícono, así como lo es J-Lo y otras estrellas nacidas en los Estados Unidos. Está nacida en Barranquilla y bueno, lo demostró ahí sobre el escenario, en el escenario. Y yo digo, Shakira, eso es lo que hace, eso fue lo que hizo en el Super Bowl al lado de J-Lo, impresionarnos. Eso es lo que hacen los conciertos, en las giras. Shakira es una súper mujer. Y ahí lo demostró. Lo único que yo, en lo que yo le llevo un poco la contraria a Shakira, es que ella dijo ahí que Sasha y Miran, ella les decía que mami puede sola. Y lo único que yo le puedo decir a las personas que creen que una mujer como Shakira, un ícono, una leyenda, que hace giras por todo el mundo y sale de su casa durante meses, tres, cuatro, cinco, seis, puede mantener a Miran y Sasha en el colegio sola. O sea, evidentemente eso no lo hace nadie sola. Tiene un equipo que la va a ayudar a hacer eso. Entonces no es sola. Y eso lo digo porque hay una narrativa de que nosotros somos súper pro femeninos, amamos a las mujeres, las apoyamos en todo. Bueno, ya escucharon cómo nos expresamos acerca de Cláudio Rodríguez y así de todas, así de Shakira. Pero esa narrativa de que yo puedo sola y que la familia no tiene que estar conformada por un papá, sino que una mujer puede sola. Yo no dudo que pueda sola. El tema es que esa narrativa no es correcta. Entonces eso es lo único. Lo que quiero decir, claro, efectivamente, porque como con el trabajo que ella tiene, realizando giras, realizando conciertos, eventos, sí, tiene que tener la ayuda definitivamente, ¿no? Y me imagino que la ayuda no es solamente una persona, un equipo como tú bien comentas. Sí, en el caso de Shakira es un equipazo. De hecho, los problemas de pareja que tienen las estrellas son precisamente, vienen precisamente por su cantidad de compromisos. Se pasan semanas que no ven a su pareja, que no se acuestan en la misma cama y allí arranca todo aquello. Entonces, es solamente con respecto al tema de la narrativa de Mami Puedes Sola. O sea, ese Mami Puedes Sola, el que lo están viendo, es mentira. Pero entendemos que cuando dice eso, por supuesto, está hablando desde que, bueno, de que... Sin Piqué. Sin Piqué. No, pero sin Piqué cualquiera. Si usted pensaba, tenía en su mente que Piqué era el gran hombre que usted debía tener al lado, ya sabe que eso no. Eso fue un error en la vida de Shakira y ahí la apoyamos. O sea, Piqué. Bueno, pero también es una manera de ayudar a empoderar a la mujer, ¿no? Es decir, mira, no tienes que tener una persona al lado. Eso es mentira. O sea, esa es la narrativa a la que yo me refiero. O sea, esa narrativa que es muy moderna, que es muy feminista, pero que también es muy... La familia puede estar conformada de otra manera. En el futuro, dentro de unos 20 años, o 10, o 5, o quizás ya lo estemos viendo, comprobarán que eso no es cierto. No, ya va. Pero... Ahora no lo entiendo. No, no, mi punto es... No, mi punto es que hay una narrativa muy izquierdosa de que la familia puede... Es decir, que no hace falta que la familia tenga un papá y que una mujer puede llevar adelante una familia de 2, 3, 4, sola. Yo no dudo que pueda ser sola. Yo no estoy en contra de que la gente se divorcie, pero estoy en contra de esa narrativa. Mi narrativa, de la que formo parte, es una narrativa de que la familia es la base de la sociedad y que una familia que se apoye, como por ejemplo somos nosotros que tenemos un par de chamos, nos ponemos de acuerdo, vamos al colegio, venimos, vamos al médico, uno trabaja, la otra también trabaja fuertemente, esté en la casa o no. Esa es la narrativa que yo defiendo. Pero cuando yo escucho a alguien diciendo que se acaba de divorciar, mami puede sola y se acaba de divorciar, y además se monta en un avión por seis meses, digo, bueno, o sea, eso no es así. Y además hay que verla. Bueno, que haga un reality durante los meses que está de gira a ver cómo es la vida de los chavos. Y ella pudiendo sola. Entonces eso es lo único que tengo que ver. ¿Y cuándo dijo ella eso? Yo no he visto eso. Lo dijo en la entrega de previa. Ah, lo dijo ese día. No, no, no. Entonces ese es el único comentario en contra de esa actividad. Ya entiendo. Por eso. Pero con todo lo demás, por respecto a su show, ella, lo hermosa que está, cómo lo hace, una gran artista, una leyenda, un ícono, soy fan. Somos fan. No tienes que llevarme la contraria en algo. Yo porque estaba hablando de maravillas de Shakira y vienes de casa. Esa es mi opinión con respecto a Shakira. Ok. Y con respecto a Taylor Swift. Claro, tú con Taylor Swift y ahora vas a hablar maravillas de Taylor Swift. No, pero, no, en verdad que, mira, yo te digo una cosa con respecto a Taylor Swift, de verdad. Yo tampoco conozco mucho de su vida. Yo no sé nada. No sé. Sé que ha tenido como 55 mil novios y que a todos le dedico una canción. Eso es lo único que yo sé de ella. Pero, mira, yo te digo, tú que la has conocido, tú has tenido la oportunidad de entrevistarla, que se ve que es una chica bien sencilla, o por lo menos parece ser muy sencilla, ¿no? Una cosa es también lo que uno ve y de pronto lo que ella quiere transmitir, que me imagino que también forma parte de su personaje como artista. Sí, quiere verse como una persona sencilla. Oye, pero verla, yo te digo, cada vez que hay un evento de estos, de entrega de premios, ella es la primera que está bailando y se sabe las canciones de todos los... Está allí de primerita siempre, sale, por lo menos la enfocan todo el tiempo. Ella se sabe las canciones de todos, de todos. Yo creo que hasta de pesos plumas se sabe las canciones. Bueno, ya está bailando de pesos plumas, está bailando. No se la sabía, pero... Y bueno, se bailó la coreografía de Shakira de una manera así, pero con pasión. Claro, la tipa estaba metida. Metida, ella se mete porque recuerda que Taylor Swift y el problema con las artistas de este tipo, como Taylor, que son artistas y cantan en bares desde que tiene 12 años, 13 años, es que cuando ella tiene la oportunidad de compartir con la gente a la que admira, que además son sus amigas. O sea, ese es un club. Es como si hubiera estado en Aguasal o en Bahía de los Piratas y estaba cantando pues Selena, Demi Lovato, sus panitas, con la que sale a rumbear en Los Ángeles, con la que sale a rumbear en Tennessee, a la que invita a los conciertos. Esas son las que estaban allí. Se saben todas las canciones de todas ellas. O sea, está celebrando los éxitos de su amiga Selena Gómez, o Selena Gómez, es su mejor amiga. Entonces, esta mujer que está dedicada, ya tiene 30 y algo, dedicada a actuar frente a grandes multitudes, de 70.000 personas en cada concierto, y lo ha hecho este último año, no sé cuántas veces, allí se relajó, disfrutó, bailó, comió y tomó todo lo que quiso, hasta acabó con los trapos, como dicen por ahí, y hasta botó, o se le rompió un anillo de 12.000 dólares que tenía de diamantes, estuvieron buscando el anillo, la gente de seguridad, porque se le partió allí, y bueno, tendrían que pagar los 12.000 dólares, y fue que se lo prestaron, ese anillo que le combinaba con su traje Versace, pero sí, Taylor es una chica bien amable. Yo coloqué un extracto, un poquito, unos segundos de nuestra entrevista, hace muchos años, cuando yo le decía que ella era la número uno, ¿y por qué? Porque en ese momento, y esa entrevista fue hace 12 años, en ese momento, ella era una de las mayores vendedoras de discos, en ese instante, ya hace 12 años, estaba despuntando como en lo que iba a convertirse, y ella, tan amable, cuando me estaba respondiendo, me dijo, gracias por mencionarlo, porque en realidad, esa entrevista, no era para hablar de la película, no era para hablar de su éxito, en ese momento, ahí se ve que ella es una tipa súper centrada, y que está súper clara, y agradecida, y que tú le comentes acerca de sus éxitos musicales, hace 11 años, entonces, es una, para mí es una súper dotada, esa chama, es una, ya es una mujer, no es una niñita, pero, es una súper dotada, en el sentido siguiente, en el 2009, Kanye West, le quita el micrófono, la ridiculiza, el público estaba, pitando, a Kanye West, porque él le quitó el micrófono, para decirle, ella ganó el mejor video del año, en los MTV, de Music Awards, justo en estos premios, y él le quita el micrófono, y le dice, Billions, hizo un mejor video, o sea, Billions, no merece el premio, lo merece Billions, y toma tu micrófono, entonces ella se quedó, pobrecita, se quedó allí, toda sorprendida, eso fue en el 2009, en el 2023, pero ha pasado todo este, maremágnum de cosas, vino la pandemia, ella desarrolló, documentales, vendió más discos, hizo la gira del año, le empata el récord, de más trofeos ganados, la misma noche a Madonna, super a Madonna, en cantidad de premios, con 23, Madonna tiene 20, MTV Video Music Awards, y está a 7, de Billions, que es la máxima ganadora, de premios MTV, y se gana, artista del año, álbum del año, por Midnight, show del año, por The Era's Tour, por Antihiro, se gana, mejor tema pop, que se le entrega, en los NSYNC, y se vio su emoción, por verlos juntos, desde que aparecieron, en tarima, canción del año, video del año, mejor dirección, dirigió ella misma, mejores efectos visuales, y mejor cinematografía, una súper dotada, para ganarse todos sus premios, dirigir, producir, porque produce, y nos lo deja, en los documentales, que ya hemos recomendado, yo les he recomendado, Miss Americana, para que la conozcan mejor, y sepan todo lo que le ha ocurrido, y vean la imagen, cuando este le quita el micrófono, pero también vean la imagen, de la niñita, de 12, 13 años, que sale a tocar, en bares, cómo cantaba, cómo era su tono de voz, en ese momento, Miss Americana, luego la van a ver ya, con Reputation, que es una gira que hizo, pero yo me estoy riendo, de la gente aquí, comentando, acerca de, de tu amor, por Taylor Swift, que ya, pasa suficiente, basta, que hablemos, que ya, mira, no hay nada más, ya sabemos que la amas, ya, si, el tema es, es serio, la gente suele quejarse, cuando ven un Bad Bunny, siendo un líder mundial, una estrella mundial, un artista, que llena estallos, en todo el planeta, la gente, dice, pero cómo este tipo, que no sabe cantar, va a estar, liderizando ningún movimiento, y además, creyéndose, que es la papa y el queso, y la sándalo del celular, a quien, se le acerca con un teléfono, o sea, por qué, apoyamos a tipos así, entonces, la gente dice, tenemos que apoyar a la gente, a artistas que cantan, que hacen, canciones melodiosas, que cuentan historias, con sus temas, ese artista, de la que la gente habla, se llama, Taylor Swift, Taylor Swift, tiene un documental, en Disney Plus, aparte, y Reputation, que está en Netflix, tiene otro documental, que hizo la pandemia, llamado, Folklore, véanlo, ese documental, lo hizo en la pandemia, porque hizo este disco, Folklore, en medio de la pandemia, que fue una época, depresiva, para todos, pero sobre todo, para los artistas, porque, no podían crear, ese disco fue hecho, por los músicos, uno aquí, el otro en otra ciudad, muy lejos, y luego, ella hace este documental, con dos músicos, para tocar, lo que había creado, bueno, eso es para, que ustedes, busquen, una copa de vino, o una buena cerveza, y vean Folklore, el documental, que está en Disney Plus, según tú, tengo que ver todos, los documentales, de Tecnosis, todos, tiene tres, tiene tres nada más, vean, ya se ha visto, Reputation, y, y, mis americanas, en Netflix, vean Folklore, les va a encantar, porque, se van a sentir, que están en un concierto, frente a una artistaza, ok, con dos musicazos, que los dos tocan, varios instrumentos, el piano, la guitarra, el bajo, impresionante, o sea, aquí te piden que hables, yo no sé por qué, de Karol G, bueno, de Karol G, lo que podemos decir, es que, para terminar con Taylor Swift, vean, Taylor Swift, ya suficiente, se acabó Taylor Swift, suficientemente, Karol G, Karol G, lo que pasó con Karol G, fue lo siguiente, Karol G es una chica, normal, de Medellín, hermosísima, súper simpática, súper colombiana, esas colombianas, que nos encantan, así como Shakira, el acento, el acento, el acento, ese acento paisa, que mata, a la gente, este, bueno, pero también, Sofía Vergara, que creo que es de Barranquilla, Sofía Vergara, este, le encanta a la gente, pero, Karol G, cuando, hace unos años, yo creo que fue antes, de la pandemia, yo vi varias entrevistas, de ella diciendo, estaba como dolida, diciendo que ella se ve acercado, se ve comunicado, con el equipo de Shakira, a ver si podía hacer, una colaboración, y no se había dado la colaboración, ella lo decía, como con dolor, luego, cuando Shakira, se separa de Piqué, hace la canción, empieza a hacer las canciones, encontrar Piqué, el álbum, pronto será un doble, platino, entonces, hace varias canciones, encontrar Piqué, y se da el momento, de la colaboración, con Karol G, bueno, se gana, colaboración del año, los MTV, por eso ustedes veían, a Karol G, que además, hace esa, súper actuación, llena de color, de bailarines, al estilo Madonna, se lanzó allí, este, tan emocionada, de ganarse un premio, con su ídolo, Shakira, Shakira es su ídolo, le lleva años, pero además, le lleva, bueno, que es una leyenda, entonces dice, aparte de colaborar, con esta leyenda, es de otro planeta, que me gane, este premio, con ella, y además, eso queda ahí, para la historia, se mueren las dos, y las próximas generaciones, van a ver, cuando se hicieron los MTV, en el 2023, Karol G, se ganó este premio, con Shakira, ¿sabes? Hacen la canción, para la historia, que también queda allí, ustedes saben, guardada, para el futuro, los videos, y, esta, esta colaboración, que se lleva, este gran premio, MTV Video Music Award, wow, que reconoce el talento, de estas estrellas, que son latinas, una es Barranquilla, la otra es Medellín, nos hace sentir, muy orgullosos, y, ese cariño, que yo muestro, por Taylor, lo que me hace sentir, orgulloso, es ver una niñita, de 12, 13 años, con quien, por casualidad, de nuestro trabajo, nuestro trabajo, nos obliga, a darle la mano, compartir con ella, ir a una premiere, con ella, verla, compartiendo, en un cóctel, hablar, conversar, fuera de cámara, y luego, verla convertirse, en este monstruo, es un monstruo, una tipa, que hace una gira, de 2.200 millones de dólares, entrega bonos, oye, y entrega bonos, a sus empleados, de 100 mil dólares, tengo una obsesión, con Taylor de pana, tengo una obsesión, con las grandes estrellas, la verdad, pasando, de Taylor Swift, le voy a contar algo, hermoso, y es que, ustedes saben, que la ciudad de Los Ángeles, que es una ciudad, en la que uno tiene, que hacer muchos trabajos, ponerse muchos sombreros, hacer delivery, Uber Eats, trabajar en OnTrack, y tantas cosas, que nos ha tocado hacer, en esta ciudad, maravillosa, y muy querida, que nos ha abierto las puertas, desde hace muchos años, también trabajamos, como productores, locales, de grandes artistas, Vanessa Martín, Pablo Alborán, Melendi, fue el primero, de esa, de ese grupo de españoles, todo eso lo hicimos, con Emporio Group, y seguimos, Joaquín Sabina, viene en diciembre, trabajaremos en ese equipo, en el YouTube Theater, y luego, Pablo Alborán, que antes estuvo, en un teatro, de 2.500 personas, va al YouTube Theater, para 6.000 personas, y vamos a ser parte, de ese equipo, como productor local, también, el año que viene, va a ser en febrero, pero otra empresa, Ryzen, y Rumba Miami, nos, han, permitido, el honor, de ser parte, de la presentación, de Joaquín Cortés, o sea, del equipo de producción local, marketing, de Joaquín Cortés, y se va a presentar, el 21 de octubre, en el Dolby Theater, que es donde se entrega, el Oscar, cada año en Hollywood, esa es, esta presentación, aparte de todas las que mencioné, es un poco, la justificación, de por qué, vivir en una ciudad como esta, Joaquín Cortés, no solamente el bailarín, uno de los mejores bailarines, del mundo, que ha, le ha dado clase, o mostrado trucos, españoles, hasta Michael Jackson, una vez que se presentaron, en los Brit Awards, o varias veces luego, pero también, lo han visto bailando, con Alicia Keys, hemos publicado videos, lo han visto bailando, que es una, de mis cantantes favoritas, una de las mejores del mundo, lo han visto bailando, con la gran Jennifer López, J-Lo, en uno de sus videos, y en uno de sus conciertos, frente a miles de personas, en Puerto Rico, hace años, también mostramos imágenes, y bueno, ser parte de ese staff, es un gran honor, el 21 de octubre, Sergio, es el momento, el día, el fin de semana, que deberías venir a Los Ángeles, para que veas este gran artista, invitado especial, con tu esposo, cuando quieras. Sí, de verdad que sí, me gustaría, me gustaría ver un evento, un espectáculo, de Joaquín Cortés, que, bueno, una leyenda, definitivamente. Una leyenda, y además en el Dolby Theater, que es el teatro, donde entregan el Oscar de la Academia, es decir, es un súper honor, es el mejor teatro, uno de los mejores teatros del mundo, uno de los más icónicos del planeta, donde entrega el Oscar, y ahí se va a estar presentando, el señor Joaquín Cortés, y ahí les estaremos mostrando, un poco de backstage, a mí nos gusta mucho, tú sabes, cuando estamos trabajando, de productores locales, de productores locales, no me gusta demasiado, estar para ahí, como si fuera otra persona, seguramente haría, un buen, un especial, pero no, tenemos otras cosas, que hacer, muy importantes, pero ahí mostraremos, algo de backstage, seguramente conversaremos, unos minutos, con esta gran leyenda, del bailador, más importante del mundo, y esta gran leyenda, bueno, del cine, de la película, de Carlos Saura, y las que vienen, porque se está recuperando, de una época dura, que ha vivido, desde hace unos años, lesiones, problemas, la pandemia, y bueno, aquí lo tenemos de nuevo, y es un honor, trabajar en ese equipo, te quería comentar eso, querido, en serio, y también, tú, vi que entrevistaste a Diego Vicentini, vi que hiciste un especial, de Simón, como sabes, Jorge González, gran amigo, de la casa, Marcel Raskin, gran productor, director de cine, junto a Diego, con Forman, y bueno, esa película, protagonizada por, Christian McAfee, que es un, excelente actor, súper joven, venezolano, que nos hace sentir, muy orgullosos, saben que Simón, está en cartelera, tengo las fechas aquí, ya goto Madrid, ya goto Miami, pasó por ahí, Sergio quedó, loco con la película, ya les voy a hablar de eso, está Franklin Virgo, haciendo un gran papel, el 19 de septiembre, va a estar en Buenos Aires, amigo Buenos Aires, Simón, el 21 en Santiago de Chile, mis amigos allá, José Carlos, Gonzalo, 24 en Lima, 26 en Quito, 28 en Medallo, el 30 en Panamá, Vanessa, Vanessa, sí, Vanessa Sousa, por allá, mi querido amigo de Panamá, el 4 va a estar en Los Ángeles, aquí lo vamos a recibir con mucho cariño, y el 10 en Palo Alto, simonmubi.com, tiene las entradas, y esa es la película que vamos a recomendar, hoy, Simón, nosotros tuvimos el honor, de que Diego nos llamara en la pandemia, y me dijera, Víctor, estoy haciendo un cortometraje, acerca de un muchacho de Qumana, que lucha en las protestas en Venezuela, mete en preso a uno de sus mejores amigos, que está allí luchando con él, por la libertad venezolana, y le toca emigrar, le di recomendaciones, lo llevé a Olarte, para que grabara allí, la parte donde, este personaje, envía cajas a Venezuela, que era, parte de la narrativa, lo conecté con Steve Wilcox, que no lo conocía, para que sea el papá de la novia de Christian, colabore en lo que pude, como siempre, de la manera más desinteresada, y con el corazón más grande, y, en el caso de Taylor, me pasa lo mismo, que en el caso de Diego, haber formado parte, humildemente, aportar lo que pudiera, a ese cortometraje, a ese muchachito, que me llamó, que ya habíamos, trabajado juntos, gracias a L. Snyder, en un comercial, porque es un chamín, en realidad, y ver, que haga una película, como esta, y todo el mundo, esté hablando maravillas de ella, es bueno, así que, no se la pierdan, ahora dígalo a ustedes. No, bueno, ya, hablaste un poquito de Steve, Simón, Simón, definitivamente, tienen que ir a verla, aquellas personas que, sobre todo, estar aquí en Miami, aprovechar quienes están en Venezuela, a que está en cartelera, sigue en cartelera, por supuesto, ha sido un tema de discusión, muchas personas, me han preguntado, que cómo es posible, que transmitan, o perdón, exhiban, la película en Venezuela, bueno, eso es un tema, también, a discutir, a posteriori, pero, por los momentos, vayan a verla, vayan a ver la película, aquellos que puedan, sé que no va a estar en todas partes, pero bueno, ya comenzó, en algunos cines, de aquí, de Miami, está en Fort Lauderdale, en varios de los cines, de la, una pequeña cadena, que se llama Silver Spot, donde se está presentando, esta película, sé que aquí en Miami, este Silver Spot, está en Downtown, y bueno, tengo entendido, que ha sido, todo un éxito, de taquilla, cosa que nos encanta, porque me parece, una excelente manera, de apoyar, no solamente, porque es cine venezolano, es, apoyar el buen cine, de verdad, Víctor, es una, muy, muy buena película, el guión, no tiene nada, que ver con el guión, que viste, o lo que viste, con el corto, él cambió completamente, el sentido, de la, claro, digamos, te han marcado, más o menos, en lo mismo, pero cambió un poco, el sentido, de lo que es la película, a lo que era, el cortometraje, así que vas a ver, algo totalmente nuevo, cuando lo vayas a, a ver, y disfrutar, unas actuaciones, fenomenales, de verdad, me quito el sombrero, con nuestro buen amigo, Franklin Birgüez, que hizo una actuación, pero no, de verdad, es una actuación, él tiene, aproximadamente, en pantalla, cinco minutos, pero cinco minutos, hermano, en los que tú, quedas, de verdad, impactado, con esa maravillosa, actuación, que hizo Franklin, bueno, no les voy a contar nada, para no darles, spoiler, de la película, el mismo, Roberto Jaramillo, que viene de ser, un influencer, en las redes sociales, o de hacer, comedia, en las redes, Roberto TV, como lo conoces, en las redes, wow, también hace, un muy excelente papel, allí, con un personaje, también, muy, muy importante, dentro de la clama, y, por supuesto, Christian, de verdad, que Christian, bueno, no, o sea, tú no ves a Christian, tú ves a Simone, en esa, en esa película, y, de verdad, que, es una recomendación, desde todo punto de vista, porque, está muy bien, realizada, tiene un muy buen guión, tiene una, eh, iluminación, o sea, la parte de cinematografía, de fotografía, espectacular, está, muy bien dirigida, porque los actores, lo hacen, muy, muy bien, de verdad, que yo creo, que, no solamente, debería ganarse el Goya, que ojalá, llegue finalmente, a los Goya, y como me decía, Jorge, uno, uno de sus productores ejecutivos, pues, me decía, que quería, que la película, llegara a terminar los Oscars, ojalá, se le dé esa oportunidad, también, de ser la, 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 maravillosa película, Simón, eh, alguien me comentaba, por cierto, Víctor, me decía, no, yo no quiero revivir eso, sí, de alguna forma, hay que revivirlo, porque muchos vivieron, esta situación difícil, de, 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 lo que fueron las protestas en Venezuela, año 2017, la, la tortura de muchos de los presos, eh, pero bueno, yo entiendo, que no quieras recordar eso, o no quieres revivir ese momento, pero, es un poco, también el mensaje de la película, ¿no? Que está prohibido, prohibido olvidar, eh, así que, bueno, pronto, ya seguramente va a estar también, como bien comentaba Diego, en, luego de, va a ser todo este, paso por los cines, vendrá, están en negociaciones con varias, plataformas, para ver cuál de todas ellas, en cuál de todas ellas, va a presentarse la película, a nivel de streaming, así que bueno, esperaremos, para verla, por ahí, bueno, mi comentario, esa es la recomendación, como te extendiste con Steiner, yo me extendí un poquito con Simón, no, maravilloso, maravilloso, increíble, estaba leyendo los comentarios, ¿no? Estaba leyendo los comentarios, estaba leyendo todo allí, Marihuitar, Estado Azucre, un pueblo hermosísimo, de gente increíble, es usted, la gente del Estado Azucre, no, que me estaba preguntando, que si me creí, claro, por supuesto, me creí allí, frente al mar, es una oportunidad de conocer a ese venezolano, la gente, yo creo que en Sucre, en Sucre, somos, yo me considero Sucrense, mi papá Sucrense, mi mamá Margariteña, entonces los orientales, somos muy bulleros, pero los maracuchos, son muy, son los que tienen el branding más, más fuerte, pues, entre los venezolanos, pero los orientales, tienen una característica, yo tuve la oportunidad de conocerlos, muy pequeños, y son gente, tan cariñosa, son gente, tan amable, son gente, tan hospitalaria, son gente, tan amigable, son increíbles, entonces, bueno, ya en el futuro, seguramente tendremos la oportunidad de, en algún momento, en el futuro, no sé, alguna película, serie, lo que sea, donde esa, esa, esa maravilla del oriental, pueda verse reflejada, para que el mundo los conozca, son como unos niños, son como, como unos turistas, los orientales, son súper amables, súper cariñosos, súper entregados, súper abiertos, súper, ven, coger en la casa, y, sabes, todos son sus amigos, tuve esa oportunidad, maravillosa de crearme ahí, así que, bueno, un abrazo, y, y mi amor siempre, y mi agradecimiento, mi cariño para toda la gente, de Maribuitar, de Cumaná, y del Estado Sucre, de San Antonio del Golfo, de Cariaco, de Casanay, de Carúpano, todo mi amado Sucre, los quiero mucho, siempre, están en mis pensamientos, en mi corazón, muchos mensajes preguntando, no, ya, 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 te voy a parar, porque la gente dice, te estás riendo ahorita, no, me estoy riendo, de sus comentarios, que ustedes ponen aquí, que dicen, que, que, que Víctor, va a, quiere tanto Sucre, que va a llevar, a Taylor, a presentarse, ya, en Sucre, es lo que, es lo que me estoy riendo, mira, después que Sucre, que Sucre, después que Taylor, ha hecho todo lo que ha hecho, usted lleva, a, a, a esos lugares, escondidos de Sucre, a una Taylor Swift, llega enamorada, o de Margarita, mira, cerremos con dos cosas, muy importantes, la primera, vamos a hablar con, Cervando y Florentino, hicieron un concierto, en Panamá, maravilloso, la semana pasada, la gente que había, enamorado de Cervando y Florentino, a esta semana, los vieron, filmando un video, yo me enteré, igual que ustedes, me quedé loco, viendo a, yo sabía que iban a hacer, la canción con Jerry Rivera, evidentemente, acababa de hablar con, con el concierto, en Panamá, ¿qué es eso? ¿qué pasó? y, tienen una nueva canción con Jerry Rivera, grabaron, sobre las casitas, las casas de Petare allí, sobre las casas de cartón, y bueno, estamos ansiosos esperando, ese tema, y en mis redes sociales, por supuesto que, vamos a estar publicando, información, acerca de la canción, antes de que vaya a salir, o justo antes, que salga, voy a perseguir a Osvaldo, para que, me dé material, de ese video, de lo que tenga en la mano, o, del tema de Cervantes y Florentinos, con nuestro, admiradísimo, Jerry Rivera, y lo otro, ya para cerrar, por completo, con algo, como siempre, con algo, no lo tenía planificado así, pero así salió, algo polémico, oye chico, una reportera en Madrid, bueno, dos cosas, dos cosas, y ya, y lo otro va a ser muy corto, en serio, dos cosas, cerremos pues, nada más, la reportera, Isa Balado, está haciendo un reporte, en Madrid, yo publiqué ese video, lo viste, le acerca un gilipollas, y le da una nalgada, pero este tipo, que, que tipo tan triste, de verdad, entonces, las feministas, aprovechan y dicen, los hombres, nosotros nos andamos dando nalgadas, nosotros nos andamos drogando gente, nosotros, como este tipo, Dani Masterson, tú te imaginas, Dani Masterson, con la fama que tenía, en DAT70 Show, drogando gente, para poder acostarse con ella, o sea, y eso que yo soy bien feo, no es el caso de Sergio, porque Sergio, que es un galán, que es como un Ken, es la representación del Ken, así, todo lindo, todo hermoso, bueno, tiene otra historia, diferente, pero yo que soy feo, ustedes me ven aquí, yo nunca necesité esto, entonces, cuando por favor, critiquen estas cosas que pasan, el estúpido aquel, dándole la nalgada a la reportera, o Dani Masterson, teniendo que drogar a sus mujeres, para violarlas, entiendan, que todos los hombres, no somos esa desgracia, son una desgracia de hombres, por favor, y con esto, me despido, señores, que vivan los hombres, que vivan la familia, mamá, papá, o la familia, como la quieran, que vivan su hermano, mujer sola, no, necesitan ayuda, siempre hay que ayudarla, y por supuesto, que viva mi adorada, Taylor Swift, hoy les voy a publicar una canción, entonces, para que ustedes, disfruten de algún tema de Taylor, que no hayan escuchado, cuídense mucho, bueno, gracias, amigo, Víctor Swift, con nosotros, en el día de hoy, un fuerte abrazo, Víctor, seguimos en contacto, cuídense mucho, me despido, chao, bye, bye.